Saludos pa'l compa Paco en las cámaras Y pa'l compa Edgar en el audio Pa'l los envidiosos dice más o menos así como no Este corrido se los compuse pa'l los envidiosos Me quiere ver jodido porque sabe que la trae El dinero trae problemas y eso lo tengo en mi mente Si le das eres el bueno, si no das eres el malo Las mujeres más bonitas siempre las tengo a mi lado Porque cuando hay billete tienes todo lo que quieres Gracias a mis padres por darme la vida Y a mis caras que siempre están conmigo Música Soy un hombre de palabra no necesito lucirme Yo siempre he sido humilde lo que siempre me distingue La pobreza siempre la tuve de frente pero jamás me daba por vencido Música Varias puertas me cerraron pero seguimos al tiro Música Con un porte sencillo siempre me miran bien vestido Música Música Póngase trucha chavalos porque hay muchos envidiosos Música Ahí no más quedo compadre Música Música Música